hola amigos espero se encuentren muy muy bien bueno este vídeo es un poquito diferente es muy divertido y a la vez es un reto para mí y ya les digo porque a principio de año si ustedes me siguen desde hace tiempo en instagram de hecho los tengo en highlights en instagram e hice una al y yo hicimos una limpieza profunda de nuestra colección de maquillaje en esa en esa limpieza se fueron muchos labiales paletas sombras de todo incluso yo les decía allí que porque se fueron uno porque estaban vencidos o ya tenían hongos o no los usábamos o los ingredientes eran tóxicos o ya olían mal que habían unos que ya olían horrible entonces decidimos limpiar y salir de todo eso porque digo que es un reto porque de toda esa colección de labiales decidí quedarme con los que más me gusta y obviamente que esos labiales que nos ayudan a lucir más joven porque son amigables con las líneas de expresión y con las arrugas así que si eres por ejemplo fumadora y tienen líneas de expresión alrededor de los labios muy probablemente algunos de estos labiales te va a servir y puedas entonces anotar cuáles son tus favoritos y la primera pregunta es cuántos labiales tiene a pesar que hicimos esa limpieza profunda tengo 86 labiales pero estos que están aquí son mi favorito que a lo largo del vídeo pues yo les voy a estar mostrando porque son mis favoritos vamos con la segunda la pregunta número 2 es un labial imprescindible realmente aquí no pude elegir uno solo porque son cuatro que son para mí imprescindibles dependiendo de la ocasión el primero y es el que más uso es el de la neige el lip glowy bomb es un bálsamo labial con un toque de color de hecho el color es berry y me encanta porque además de humectar muchísimo los labios es muy amigable con las líneas de expresión que obviamente si pasas los 40 años tienen esas líneas de expresión algo que también me encanta es que no es pegajoso es eso es emoliente eso lo quiero decir y algo que también me encanta es la aplicación yo tengo el que es lo que llaman el más que es una máscara es como decir es esto pero en un tarrito para dormir dura todo el año pero lo que no me gusta es bueno ellos vienen con una paletica para colocarlo pero éste me encanta porque lo puedo llevar a todas partes otro que me encanta es de benefit el bueno este es un bálsamo labial para hidratar con color es larguísimo y ya casi se me tocó este tiene un poquito más de color que el anterior tiene mucho más un pigmento un poquito más pero igual es brillante brillanteamiento en el en que es una textura emoliente que tiene algo de brillo muy amigable con las líneas de expresión y con las arrugas es genial otro labial imprescindible es este de artistry es el pink sugar y me gusta muchísimo porque viene con un espejito y además de eso viene con luz entonces cuando lo estoy usando es muy fácil tenerlo en la cartera retocarlo en el carro en fin y este es muy muy bueno pero ya este no es un bálsamo labial sino que es un brillo con color otro labial imprescindible este de mac el 343 el all things magical y también es un brillo con color un tono más mate fíjense que vamos entonces con la tercera pregunta la pregunta número 3 es un labial para arrasar para mí arrasar es aquellos labiales que nos hacen sentir femenina que nos hacen sentir muy sexy que pues que nos sentimos muy bien y obviamente son el color rojo nos hace sentir así como ustedes saben y elegí pues varios tonos rojos que me gustan por ejemplo el 714 de urban decay este color es bello es una textura mate pero es cremoso y es por eso que le pongo un ganchito porque no reseca los labios aunque la textura es mate huele rico también este no no queda seco que se ven los labios y las líneas de presión nada que ver otro que me gusta también de urban decay es el rock steed steady cream y es un tono más oscuro que el anterior a mí realmente me gustan los tonos rojos oscuros otro que también me gusta mucho y digamos que no es un rojo es un nude rosado no sé me parece que es un color muy muy lindo y también me gusta porque es cremoso y no es tan mate sabes tiene como un brillito de hecho el primero es el primero es más mate y los otros dos son más cremosos ahora les voy a mostrar unos labiales arrasantes que son de farmacia unos son rojos y uno es totalmente nude el que es totalmente nude es obviamente el que hizo la colaboración jennifer lópez con l'oreal y es súper cremoso guau es súper cremoso es brillantico es sedocito es genial y tiene una fragancia así como a vainilla este es bello y se llama jaylo ahora yo les voy a mostrar tres clásicos de reflón que guau son tan clásicos que todavía los tienen en venta uno de estos yo los yo lo usaba cuando estaba en mis 20 me pareció un color precioso y todavía es fecha que que me parece un color hermoso ok vamos a comenzar el 720 es el fire and ice es un rojo bellísimo y un rojo fucsia es cremoso tiene un toque brillantico sin tener glitter ok sin tener escarcha o purpurina es brillo y es súper súper cremoso un color que nunca va a pasar de moda este es el fire and ice otro color que me encanta este para mí es un clásico pero es que este es el que yo les decía que usaba cuando estaba en mis 20 así para salir y este es el que se llama este se llama el love that red y es el número 725 esta es un clásico de hecho el fire and ice y el love that red se parecen mucho hay otro que me compré porque hace tiempo estuvo muy de moda pero para ser honesta por mi tono de piel los tonos naranja no se me van no se si eres de un color dorado ahí se te va a ver espectacularmente bello este es el 750 y se llama kiss me coral este es una época que estuvo súper súper de súper de moda pero no sé a mí se me hace que este color no sé no sé no me saca no me saca color a ver cuál bueno estos serían los tres clásicos de red lo que me parecen bien bellos así que vamos con la siguiente en la cuarta pregunta es el último labial que compraste y básicamente fueron todos los labiales los últimos que compré pero el último último fue este de natasha de nona es el lip o for ya es un dúo cromo coral y pello bien bien bonito este color me parece bello para verano cuando no está así bronceado con ese color así dorado en la piel pesada por el sol esto es bello y huele definitivamente a menta este color es bello y el es un brillo con color pero hay brillos que tienen un color tenue como por ejemplo esto tiene un color tenue pero éste tiene un color más pigmentado el de mar así que vamos con la siguiente la número 5 es que el labial te arrepientes de haber comprado afortunadamente yo no lo compré porque lo recibí de una compañía pilar que le envía digamos maquillaje a las influencers y recibí estos dos y ninguno de los dos o sea vinieron con otros labiales pero digamos con la colección pero estos colores no me gustan porque obviamente no van conmigo no va con mi edad pero los dejé para halloween quizás bueno uno es el pan de que pan demonio mega mate y es un color baby bastante bastante van fíjese el color es bastante van pique eso que por cierto les quería decir si escuchan voces de fondo bueno mi esposo tiene una reunión en la sala estamos en pandemia este ale ha estado cocinando ha estado preparando la cena ha estado en la cocina también estaba escuchando música van vienen y yo también estoy trabajando así que bueno este me disculpan por eso ok vamos entonces las cual viene las seis labial favorito del momento y diría que sin duda este de la net porque es el que uso a diario o sea es en la mañana en la noche antes de acostarme porque es sumamente emoliente suave como les dije es amigable con las líneas de expresión esta de verdad que se los recomiendo vamos con la siguiente la número 7 labial más caro y labial más económico entre los labiales más costosos que tengo es de este lado del 130 intenso nude pero es una belleza en nuestro aquí es uno es un color nude oscurito que huele a vainilla delicioso se desliza con mucha facilidad es muy emoliente sumamente amigable con las líneas de expresión y las arruguitas que tengamos y también me me encanta porque aquí dice este lado ver y tiene un imán que al pena lo colocas arriba y baja y no se va a estar abriendo en la cartera otro que también me encanta uno de los más caros que he comprado es este de natasha de nona es un brillo labial y es sumamente caro este el libro furia como dije es un dúo cromo crema labial brillo en fin es caro pero es bello otro que también este para hacer un bálsamo labial es caro es creo que 19 dólares algo así o sea para un bálsamo labial es caro pero realmente como les digo se siente suavecito no se pegan los labios cuando uno está hablando no es pegajoso es emoliente es que les puedo decir que sea amigable con las líneas de expresión ya por ahí es tremendo ganchito otro también de los costosos es el de tardes este se llama festival y es un color no también y bien así con esta presentación y este es si llega a tener una textura totalmente mate no es nada brillante cuando se seca se queda allí puedes comer puedes tomar no sea alguna bebida y no se va a quedar en los vasos en los cubiertos en fin este se llama festival y de verdad que es un festival el labial más económico y que me encanta porque nuevamente es muy amigable con las líneas de expresión es este de maybelline el 065 spicy mouth luce así el número 8 tu color favorito de labial si es rosa empolvado nude vino tinto definitivamente los bálsamos labiales con un toque de color como este por ejemplo tiene un toque de color de hecho había uno también de maybelline que eran unos brillitos así como de niñita y que traían un toque de color así cereza súper barato creo que cinco dólares eso me encantan también lo único que obviamente no dura mucho el color o sea se va muy muy rápido pero eso también me encantan cada vez que los veo este y así esos son los colores pero si es del lápiz labial los colores no esos son mis favoritos vamos con la siguiente la número 9 cuál acabado de labial te gusta más si es mate si es brillo si es perlado definitivamente perlado shimmer no me gusta para nada si es muy muy mate que deje los labios que luzcan muy secos no me gustan porque acentúan las líneas de expresión y eso no nos conviene a nosotras y es por eso que yo siempre me voy por los bálsamos labiales ok la número 10 y la última sin embargo yo les voy a agregar una ñapa en venezuela ya para agregar un poco más este la número 10 es labial que más deseas en este momento gracias a dios ya lo tengo y es el de natasha de nona como les dije el lip o for ya que vino con esta colección que me encantó apenas yo vi la colección yo dije me encanta me encanta me encanta que es el loco loo esta paleta de para para las mejillas que es preciosa si ustedes quieren que yo les haga una reseña de este bad boy me lo dejan saber y la paleta que también yo que yo soy una cuestión hace tiempo yo dije yo no voy a comprar más paletas porque yo tengo suficientes paletas pero cuando vi esta me pareció súper súper romántica súper linda porque a pesar que tengo varias paletas no tengo en la colección ningún rosado pastel así como por ejemplo este luce como un beige pero realmente es un rosado bello bello y verá que muy muy lindo pero el punto bueno estos no son los protagonistas el protagonista es el labial el brillo labial que viene con esta colección y gracias a dios lo tengo lo que entonces les iba a comentar o a mostrar las cuatro colecciones que a pesar que y saqué mucha mucho maquillaje dije esta no puedo no no lo puedo no no puedo y es la colección de brillos labiales de urban decay los naked wow la textura me encanta me encantan los colores ella debería de sacar algo así parecido puede ser la misma la misma textura los mismos colores no importa pero que lo vuelva a sacar porque obviamente ya tienen mucho tiempo y me da como que temor usarlo porque ya bueno como les dije ya ha pasado mucho tiempo y ya ya deben estar viejo pero el punto es que tienen un un color traslucido pero un súper brillante súper emoliente hay bello 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 pero así que esta que colección naked de urban decay que eran la ver alguna combinación entre bálsamos labiales con brillos labiales esta me encantó otra colección que no pude deshacerme de ella es esta porque fue una de las que más me gustó de l'oréal igual son unos labiales con un toco un toque de color traslúcido que son muy suavecitos no pigmentan mucho pero le da esa esa textura emoliente a los labios y bueno los colores bellísimo muy variado en ese tipo de colecciones que deberían de regresar otra colección de farmacia que no pude deshacerme de ella porque me encantó toda la colección es esta de collection exclusivo de l'oréal y todos los colores son bellos la textura el acabado es una maravilla de hecho hay algunos de estos colores que todavía se consiguen en la página web no sé si en la farmacia pero no creo que ya se consiga toda toda la colección les muestro por ejemplo este me encanta el nombre es because you're worth it porque tú lo mereces es el 408 y fíjense el colores estos colores nunca nunca van a pasar de moda entonces esta colección estaba digamos ellos hicieron una una especie de colaboración con celebridades como eva longoria como jaylo jennifer lópez en fin y los colores bien bien bonito así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo yo lo disfruté mucho como dije fue una un tag pero la vez fue un reto y este vídeo lo estamos haciendo en colaboración con mis amigas youtuber manisol flamenco ada zuluaga que fuera que me retó a mí patis de patis closet y mi amiga daniela lipper también así que abajo les voy a dejar los enlaces de sus vídeos también para que vayan a verlo disfruten y se relajen que pueden estar tomando con una copita de vino no sé bueno más besos abrazos ya sabes que todos los viernes a las cuatro y media yo comparto vídeo nuevo en mi canal para